Adquiere nuevos conocimientos. Potencia tu futuro. Maestría en Medicina Natural en Atención Integral al Paciente. De la Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba. En convenio con el tecnológico Misael Acosta. Maestría orientada a tecnólogos en naturopatía, médicos y enfermeros. Título de cuarto nivel en cinco meses de estudios presenciales. Reconocido por la CENESIT. Más información. Tecnológico Misael Acosta. Más información.